¿Sabías que en el último año, alrededor de 5,7 millones de personas en el Ecuador están en condiciones de pobreza? ¿Y que dentro de ese grupo están niños, niñas y adolescentes sin acceso a salud, educación y mucho menos a las artes? Sin duda es una dura realidad que atraviesa el país actualmente, pero tú podrás ayudarnos a generar un cambio en la vida de este grupo vulnerable. Sinfonía por la Vida es un programa de inclusión social que da la oportunidad a cientos de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos para acceder a educación musical y formar parte de las orquestas infantiles y juveniles en Ecuador. Desde 2008 comenzó este programa y no ha cesado pese a la situación delicada que se está atravesando por la pandemia del COVID-19, logrando culminar el 2020 con un total de 163 estudiantes, los cuales en este duro año tuvieron acceso a profesorado musical de calidad y libros de autores ecuatorianos y extranjeros, entre otros beneficios. Pero pese al esfuerzo que invierte el equipo de Sinfonía por la Vida y nuestra educación, aún existen obstáculos que amenazan su funcionamiento, ya que el alto costo de los instrumentos musicales, la creciente necesidad de profesorado y la escasa disponibilidad de infraestructura adecuada, limita las posibilidades de llegar a muchos niños, niñas y adolescentes. Como habitante de Esmeralda, donde existen altos índices de pobreza, la Fundación me ha ayudado a elevar mi autoestima y a ser una persona responsable. Si dejara de funcionar, me quitarían algo por lo que tengo gran pasión. Sinfonía por la Vida es mi segundo hogar, no quiero que se acabe. Yo aprendí a tocar percusión en Sinfonía por la Vida y quiero seguir aprendiendo más. Sinfonía por la Vida es un lugar interesante, divertido y muy bonito. Con tu apoyo podremos mantener la actividad docente este 2022 para 120 alumnos a través de nuestras cátedras de formación musical. Podremos adquirir nuevos instrumentos y dar mantenimiento a los ya existentes. Ofreceremos tres conciertos online y remuneraremos al personal docente necesario. Sé protagonista de esta causa y únete a nuestra campaña de donación para que juntos podamos asegurar que la melodía de la esperanza suene cada día más fuerte en la vida de niños, niñas y adolescentes de Esmeraldas. Gracias por tu ayuda. Gracias por ver el video.